La Fiscalía Regional Sur Poniente de Morelos obtuvo condena de 26 años y 8 meses de prisión para Esperanza N, implicada en el asesinato de dos ciudadanos israelíes en julio de 2019, en Plaza Arts de la Ciudad de México. La Fiscalía del Estado informó que en septiembre de 2021 el aparato de justicia de la Ciudad de México declinó competencia a la Fiscalía Estatal debido al traslado de Esperanza N al Centro Federal de Readaptación Social Nº16, CPS Femenil Morelos, ubicado en el poblado de Michapa, municipio de Coatlán del Río, Morelos. Así, en procedimiento abreviado, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Homicidios de la Fiscalía Regional obtuvo el fallo condenatorio contra Esperanza N, actualmente de 36 años, al quedar acreditada su participación en el homicidio de los israelíes Alon N, de 41 años de edad, y Benjamín N, de 44 años, privados de la vida con arma de fuego en un restaurante chino de la Plaza Arts Pedregal, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país. Los antecedentes del caso se remiten al 24 de julio de 2019, cuando aproximadamente a las 17.20 horas, Alon y Benjamín fueron acribillados mientras estaban reunidos en una mesa del restaurante Unan, al interior de la Plaza Arts Pedregal, acompañados de una mujer identificada como Vanessa N, alias La Güera, con quien platicaban. Cerca de esa mesa, citó la FGE, se encontraban Esperanza N y un hombre, quienes al inicio llegaron al establecimiento y se sentaron en una de las mesas del lugar para después cambiarse a otra para así estar más cerca de sus víctimas. Momentos después, Esperanza N y el masculino identificado como Mauricio Iram N, se levantaron de sus lugares y caminaron hacia la mesa de Alon y Benjamín, disparando armas de fuego hasta privarlos de la vida. Los agresores huyeron del lugar, pero la mujer fue asegurada por policías preventivos de la capital del país sobre Periférico Sur, momentos después de perpetrado el crimen.